Ya no la dejen entrar, por favor, ya. Ya es mucho ataque, ya es mucho, ya es mucho ataque hacia ella, todos, todos. Y me da lástima, me da mucha lástima porque uno trata de trabajar con la gente y trata uno de siempre estar, de siempre estar al 100 y trabajar con todo el equipo y trabajar con tanta cabeza diferente. Me da mucha lástima tal y no, no, no la quiero ver ya, sí, es mucho ya, es mucho. Le está afectando mucho, solamente por protegerla a ella, nada más, por eso lo digo. Desde ayer, desde que hicieron lo de Vicente, desde ayer que hicieron lo de la suite, la empecé a notar más agresiva, más enojada y ahí ya no pude controlarla. Yo ya había llegado a la suite, entonces cuando llegó ella me dijo, me dijo, no, pues me voy a bañar o no sé cómo, no sé qué diría. El caso que empezó a caminar la shower y ya fue cuando, y ya fue cuando vi que partió la puerta y entonces, pues ahí sucedió todo eso y pues batallo mucho con ella por su forma y yo la hago entender en varias ocasiones, pero siento que esta vez sí, sí, pues se desbordó, se desbordó. Ahí fue cuando ya le dije, yo sabes qué le dije, es mejor que tú decidas, tú toma tu decisión y si decides salirte esta semana y pedir que voten por ti para salirte, pues salte. Pero a veces uno toma responsabilidades y no me gusta, no me gusta fallar, no me gusta, no me gusta fracasarme. No, pues sí, está muy bien, está chillando por una señora casada, o sea, bienvenido al caso, ¿no? Sí, por eso te digo como que verlo llorar así es... O sea, no hay un sentido común, no tiene sentido común esto, la verdad me parece... Poder...